Con los vidrios de la ventana y puertas destrozados, así quedó la vivienda de la presidenta del vaso de leche del pueblo joven, Fania Banto, Marixa López, luego que uno de sus sobrinos atacara su inmueble con un ladrillo, debido a que horas antes sostuvo un altercado con una de sus primas. Yo sigo trabajando y mi hija estaba acá en la computadora con mi nieta, y ha venido a él y mire lo que ha hecho, pues él ha entrado acá a mi casa, mi sobrino Edwin Guamán López. Con ladrillo, ahí están los ladrillos afuera de la puerta y ha entrado acá adentro, mire lo que me ha hecho mi casa. La afectada recalcó que ella se encontraba empadronando vecinos de este pueblo joven y sectores aledaños para que continúen siendo beneficiados con este tipo de programas sociales, cuando ocurrieron los hechos, donde afortunadamente su hija y nieta que se encontraban dentro no resultaron heridas. La hija de la afectada remarcó que su primo no contento con romper los vidrios de su puerta, ingresó y realizó este tipo de destrozos dentro del inmueble. La he venido a buscar a mi mamá, a preguntar por ella, a insultarla, pues, y yo le abrí la puerta así, entró a hacer destrozos, asustó a mi hija, a mi tía que estábamos ahí, y con la misma se fue también. ¿Con qué hizo esto destrozos? Con los ladrillos, lo miré, que estaba en... ¿Las solos, las solos? Ajá, y rompía y rompía, no sabía ni qué hacer yo. ¿Las solos ladrillos? No. ¿Qué dijo, qué decía? ¿Dónde está...? Hasta el lugar llegaron efectivos de la Comisaría de Campo Adónico para constatar la gravedad de los hechos e iniciar las investigaciones respectivas para poder intervenir a la persona que ocasionó este tipo de daños materiales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!